Y de acá ahora, ¿qué fue lo más loco que te pasó? Por ejemplo, cuando viste que la selección argentina estaba bailando ese tema, ¿qué te pasó? Fue una locura. Tipo, no lo podía creer, o sea, yo desde chico siempre mirándolo a todos que la rompían jugando la pelota, alentándolos y que estén escuchando un tema mío, un honor. Después memes, mil personas conocidas de todo el mundo cantando esta canción, ¿hubo algún momento, una anécdota que vos digas acá y dije, no puedo creer hasta dónde llegó esta canción? Y cuando todo el mundo empezaba a hacer referencias con la letra. Tipo, el otro día vi un meme de un edificio que decía que estaban cerrando mal la puerta. Y le habían puesto un cartel diciéndole, estás cerrando mal, serás castigada y así una banda. Así con todo. Sí, bueno, fue una locura hasta dónde llegó. Tipo, la gente lo agarró para cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal! Le compro la ropa, pero yo la debito. Pero primero te hago el amor. Están los neos en la cola pa' que entre el calor. La mano de la cinto y con el cinto le voy a dar. Yo sé por qué me vienen a buscar. Porque yo soy tu turista. Yo sé que quieres ser mi turista. ¡Asio, Asio! Eres justito lo que necesito. Yo no estaba buscando una cajita y tu herida de la quinta. Porque se está cortando mal de la cajita.